¿Cómo lavar la ropa de tu bebé? Todo el mundo sabe que la piel de un bebé es mucho más suave, delicada y sensible que la de cualquier adulto. Es por ello que la ropa de un bebé, sobre todo en los primeros meses, requiere unos cuidados específicos y una forma de lavado determinada. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Cuando hablamos de lavar la ropa de bebé, no solo debemos limitarnos a camiseta, pantalones, body, pijama y otras prendas de vestir, sino tener especial cuidado también con sus sábanas, mantitas, babero, gasa, etc. En definitiva, con todo aquello que está en contacto directo con la piel del pequeño, toma en cuenta que toda la ropa nueva de tu bebé debe lavarse antes de ser estrenada. Número 2. La ropa de bebé puedes lavarla tanto a mano como a máquina, pero en ambos casos es aconsejable utilizar un jabón especial para prendas delicadas. Lo ideal es que sea neutro e hipoalérgico específico para bebés. Igualmente, evita el uso de suavizante y otros productos aditivos que a veces utilizamos para lavar la ropa, como quitamancha y lejía, ya que contienen sustancias químicas que son perjudiciales y dañinas para la piel del bebé. Número 3. Además, es conveniente hacer un lavado independiente de la ropa de tu bebé, sobre todo durante los primeros 6 meses. Separa sus prendas de la del resto de la familia y en el caso de no haber reunido la cantidad de ropa suficiente para hacer un lavado a máquina, utiliza la opción de programa de carga reducida. Número 4. Hay prendas que requieren una forma de lavado más delicada, como por ejemplo, la ropa de lana o las prendas con encajes y puntillas. Te aconsejamos lavarla a mano o en la lavadora con un programa para ropa delicada o concreto para lana y con agua siempre templada. Así evitarás que se tropeen antes de tiempo. Número 5. Cuando hagas un lavado a mano, vigila con la forma de aclarado y procura que no queden restos de jabón en las prendas de ropa. Del mismo modo, en la lavadora puedes elegir un programa con doble aclarado para asegurarte de que las prendas no contengan restos de detergente. Número 6. En numerosas ocasiones, la ropa de bebé contiene manchas difíciles de quitar que deben ser tratadas antes de lavarla. Lo ideal es poner de inmediato la prenda en remojo con agua y jabón para impedir que la mancha se reseque y la suciedad se elimine por completo. Número 7. Con todo esto consejo, la ropa de tu bebé permanecerá siempre impecable y podrás aprovecharla durante más tiempo. Igualmente, consulta la etiqueta de las prendas para saber cuál es el tipo de lavado, centrifugado y los productos más adecuados para cada una de ellas. ¡Gracias!